Música Largaron más de 400, así que, bueno, superó ampliamente el número del año pasado. Bueno, ¿cuál fue la repercusión del cambio de circuito con los participantes cuando se les informó del mismo? Y contentos, contentos, vienen en busca de eso, la Adela tiene eso, tiene esta barda tan hermosa, que no existe en otro lugar y que vienen a buscar de eso. Recién viniendo para acá vi al kilómetro gente gateando la barda, así que es eso, y la repercusión más grande la vamos a tener después. Bueno, ahora un poco lo que se buscaba, el objetivo de esto. Sí, tal cual, ayer tuvimos una entrega aquí con más de 150 personas, más de 50 personas afuera que durmieron en la localidad, que visitaron, que estuvieron acá, y bueno, es eso, es eso, agradecerle a ellos que vienen, agradecerle a la gente que se predispone, los hoteleros, los cabañeros, las parrillas, los mismos corredores que ellos están dispuestos a brindar conocimiento del circuito, sus casas, la verdad que tenemos eso en la Adela y que espero que no lo perdamos y que sepamos corregir los errores de esta, que vamos a tener seguramente porque, como te digo, el número fue muy grande para el año que viene y así seguir haciéndola y que se siga convocando más gente.